En otra información cuenta la leyenda que una novia quedó vestida y alborotada en pleno atrio. Esto le causó un dolor tan fuerte que su lamento aún se escucha por la alcaldía Azcapotzalco. Alejandra Carvajal nos trae este escalofriante historia. Nos trasladamos a uno de los lugares más emblemáticos de Azcapotzalco. Un sitio hoy día plagado de arte, pero también de historias de misterio, desde donde surge la leyenda de la novia de la Casa de Cultura. En épocas prehispánicas este lugar era un centro ceremonial tepaneca. Posteriormente se convirtió en un convento dominico y para tiempos del porfiriato este sitio ya era el Palacio Municipal. Murales de Arturo García Bustos, pero lo que se cuenta más es que dentro de las maravillas que tienen, en la parte terreno, antes de ser el Palacio Municipal y la Casa de Cultura, fue parte del atrio de la Iglesia de los Ante, porque cuentan que una mujer se iba a casar en ese lugar y que el novio nunca llegó y que ella se quedó esperando. Pero como la dejaron plantada, se quedó sentada ahí. Puede ser que haya muerto de amor, de tristeza, no sé, pero se quedó ahí sentada esperando a que el novio llegara. Y el novio, la gente que está ahí, sobre todo los guardias, que son los que más sustos se llevan, dicen que la ven atravesando los salones. Ella sigue rondando el espacio, esperando a encontrarlo. El novio sí quería llegar. Entra cargando su vestido para que no se ensucie. Y la carga de energía es bastante fuerte. Durante la grabación, nuestra experta sintió una extraña energía y decidió dejarle un poco de luz. Que esta energía de esta vela roja les otorgue algo, un poco del amor infinito del Padre. ¿Acaso las energías del verdadero amor y de las cuentas pendientes pueden trascender después de la muerte? ¿Usted qué piensa? Lo cierto es que las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. Al extremo, Alejandra Carvajal.